Música Hola don Omar, ¿quién le traiga la suerte? ¿Qué más doña Lucía? Bien Está con el mismo cuento Ahí está la ganadora Bueno, dame ese número A ver Esa es Oiga ya ven Que le pregunte, no sé por qué es que le gusta tanto este cheche, ¿ya? ¿Qué pasa desapercibido? Pues qué chimba Ahora vamos Oiga miren, cheche de todo, es una chimbita Chancletero ¿Y yo qué? ¿Y yo qué pensé que viajábamos con el hijo del patrón Richard? Pues si sos pendejo Con el hijo del patrón El difunto hijo del patrón ¿No ves que te quedaste dormido? De milagros no te mataste No te mataste No te mataste, no te mataste 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 Buenas tardes caballeros Buenas tardes Señora gente Documentos si se bajan del vehículo ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va? Ok, sí, sí, sí. Ya me harté de tus ocurrencias, Bayron. Ya basta. Ahora sí, papá. A la que mismo mío. Si te vas a meter conmigo, pero con el hijo del patrón. No, hermano. ¿Qué? Mi cabeza. ¿Ya está muerto? Mi cabeza me da vueltas. Vamos por Guaro. Compremos pólvora, tengo hambre. Me soñé que quemaba una casa. Yo creo que en otra vida debía ser pirómano. ¡Ponga música! Esto me pasa por los estudios. ¡Uf! ¡Pará, pará, Rodolfo! ¡Pará! No, 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 no. Muy buenas tardes. Esta es la lotería del 48. Y vamos a anunciar el número ganador. Es el número 3, 5, 1, 3. 3513. ¡Felicidades a todos los ganadores! ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está el billete? Soy rico. Soy rico. El que no arriesga, no gana. No. Soy tienes unaوza. ¡Felicidades a todos los ganadores! ¡Buenotors! No. Gracias. Gracias.